Con más de 15 años como promotores del jazz mexicano, Valeria Estefan y Luis Felipe Ferra, lanzan la segunda temporada de Nota Dominante, programa dedicado a impulsar a los artistas de este género. Hubo muchas mejoras en el tema de producción, hicimos una muy linda curaduría de los invitados, que fuera heterogénea, tratando de tener todo el abanico del jazz mexicano, desde los sonidos complejos del free jazz, hasta, por ejemplo, los sonidos antiguos del hot jazz con Calakas Jazz Band. La segunda temporada viene refrescada con un superset, un diseño de producción espectacular, filmamos en los estudios Churgusco. Este espacio fue muy importante para que los jazzistas, por primera vez, sintieran los reflectores de la lámpara principal, ¿sabes? Como protagonistas, no como secundarios, sino como protagonistas. Y eso es súper, súper importante. Ahora esta temporada tiene una pequeña sección nueva, que se llama De Improviso. Es una dinámica interesante, porque más allá de hablar de música, es una sección donde tú conoces un poco más del músico, sus ideas, cómo reacciona ante ciertas palabras, que son preguntas o palabras, más bien, o conceptos abiertos que te dejan ver o conocer al músico. Y creo que es importante, porque de pronto en los programas, una, no se les pregunta lo suficiente a los músicos o lo más importante de sus proyectos, y dos, tampoco se le da la importancia de conocerlo como persona. Para esta segunda temporada se filmaron 13 videoclips originales con los que buscan darles difusión a las bandas invitadas. Algunos de los artistas invitados son Pepe Hernández, Jorge Fernández Cuartet, Diego Moroto Trío, Ingrid Bullán, Señor Mandril y los músicos de José. Así como un video del artista plástico Jazz Amuart. La segunda temporada va a incluir a músicos, gestores, organizadores de festivales, historiadores, locutores, en fin, gente que comprende de pe a pa la ecología del jazz mexicano. Por lo tanto, la respuesta del público ha sido muy buena. Y sobre todo, hemos tenido la posibilidad de que no sea solamente México, sino ya también Australia, en donde la gente tiene en la cabeza la idea, el concepto, la información de que existe un nicho como el jazz mexicano. Por otro lado, creo que también es importante decir que en México 18 canales estatales han exhibido la serie. Y eso es bien importante porque el jazz no tenía un lugar en la televisión mexicana. Y hoy hay un programa que literalmente les dice que pasen, expresense, ¿no?, y contagien a la gente. La segunda temporada de Nota Dominante iniciará transmisiones el próximo viernes 2 de marzo de 2018 por el canal C31 de Australia. Sin embargo, el público mexicano podrá tener acceso al programa vía internet. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.